Amigos, bajo este contexto vamos a tener una entrevista sumamente enriquecedora que nos puede ayudar a visorar, gracias, lo que está pasando con esta situación que involucra a Venezuela y a Colombia, con John Marulanda, quien es abogado y coronel en retiro del Ejército de Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista para darnos luces sobre este acto calificado como terrorista por el gobierno de Colombia, quien asegura que fue planificado desde Venezuela y que tiene que ver con el Ejército de Liberación Nacional y con las FARC. ¿Cuál es su opinión, cuál es su análisis de los hechos ocurridos ayer en el Aeropuerto Internacional de Cúcuta? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por su amable invitación. Pues mire, lo que dice el ministro tiene mucho de asidero en las historias recientes de hechos terroristas en la región fronteriza. Acuérdese usted que el atentado en contra del helicóptero presidencial, en contra de la Brigada 30, allá en la ciudad de Cúcuta, ambos, pues mostraron después de un tiempo que se hizo el rastreo respectivo, cómo estaban vinculados personas, no solamente de Colombia, sino de Venezuela, y cómo gran parte de este complot se realizó en territorio venezolano, a través de negociaciones, encuentros, planificaciones y demás. Luego, con esta experiencia pasada, no es de extrañar lo que dice el ministro sin poder decir que efectivamente eso se sucedió allá. Pero todo lo que nos indican las informaciones previas sobre este tipo de actos en ese tipo de ciudades como Cúcuta, como Arauca, como la región del Catatumbo, pues apuntan en esa dirección. Es necesario aclarar que tanto las FARC como el ELN campean en nueve estados venezolanos, todos ellos fronterizos, Zulia, Táchira, Apure, Varinas, bueno, todos esos allá están fuertemente afincados las FARC y el ELN. También esto nos da un indicio de que desde allá planean las actividades que realizan en Colombia, actividades de tipo terrorista y actividades de tipo financiero, especialmente con el narcotráfico y con la minería ilegal, además de toda la gran cantidad de contrabando que se hace en esa frontera, que es una frontera de 2.220 y pico kilómetros sin control. Ni Bogotá controla porque no tiene todos los recursos suficientes, una frontera muy extensa y con cinco regiones claramente diferenciadas, ni Caracas, que tiene sus fuerzas desplegadas en la frontera y están todas coludidas y corrompidas por los intereses comerciales que son los que mandan en la región fronteriza. Sí, me gustaría saber cómo pudieron camuflar estos artefactos explosivos en un aeropuerto internacional fronterizo, tomando en cuenta que Colombia tiene una memoria colectiva de atentados terroristas, justamente por la presencia de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cómo se pudo burlar esta seguridad para ingresar a esta zona? Y en este caso, pues, fallecieron tres personas, pero, digamos, este atentado pudo haber traído como consecuencia la muerte de una cantidad importante, tomando en cuenta que estamos en una fecha muy particular, como es la Navidad, y se incrementa el número de viajeros que de un lado a otro de la frontera quieren reencontrarse con sus familias. No solo eso, fíjese usted que el aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta está a 30 metros de un barrio muy populoso de Estrato 3, que es el barrio, el aeropuerto, precisamente. Si alguno de esos artefactos hubiera estallado en ese segmento, imagínese usted la cantidad de, bueno, no quiero ni pensarlo, la cantidad de gente que hubiera podido fallecer ahí de ese barrio. Ahora bien, lo que estamos viendo es una franca vulnerabilidad que tiene el aeropuerto Camilo Daza, que no se compadece con su estatus de internacional. No, ¿dónde están las cámaras? ¿Dónde están las alarmas de intrusión? ¿Dónde está un control de área suficientemente sólido? Aquí se acaba de demostrar que no lo tiene. ¿Cuál era el objetivo de eso? Pues las especulaciones son muchas. Se dice que habían unos helicópteros, tanto de la policía como de la Fuerza Aérea, que están apoyando las operaciones contraterroristas en el Catatumbo, en donde, como todos sabemos, se viene desarrollando una guerra inclemente, no solamente de las FARC, ni del ELN, sino de diferentes grupos puros narcotraficantes que están dedicados a este oficio. Entonces, la vulnerabilidad del aeropuerto Camilo Daza es una de las explicaciones lógicas plausibles sobre cómo se pudo entrar este señor con esos explosivos. ¿Por qué dejó ese explosivo ahí? ¿O alguien más, otra persona que no conocemos, introdujo el explosivo en donde desafortunadamente fallecieron nuestros héroes policiales? ¿Para dónde se dirigía este señor con ese explosivo? ¿Si iba para donde, como han dicho la hipótesis, estaban los helicópteros parqueados? ¿Alguna posibilidad de identificar ese fallecido ahí? Porque quedó prácticamente desintegrado. Son cargas explosivas muy potentes y no sabemos si fueron hechos con la intención de dinamitarlas con el portador y demás, porque eso ha sido una actividad frecuente de las FARC en el pasado, o si simplemente fue un accidente la que ocasionó la muerte de este señor. Y en el caso de los policías, pues estamos esperando a que nos den una explicación, porque eran unos hombres avesados, con mucha experiencia en esto de desactivar explosivos. Sí, esa era la misma duda que yo tenía, ¿no? Yo me preguntaba, aquí en Estados Unidos, cuando consiguen una maleta, un maletín desconocido en una zona tan transitada, como es el caso de esta terminal aérea, ¿por qué no se utilizaron otras herramientas que no expusiera la vida de estas dos personas? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo las autoridades de Colombia tienen tan clara la situación de que detrás de todo esto están las FARC y el ELN? Y en todo caso, ¿cómo ve usted el hecho de que estén ofreciendo una recompensa de 100 mil millones de pesos? Creo que lo vi en Infobae, un portal de internet, que en su titular principal del día de hoy, dice que están ofreciendo al gobierno de Colombia 100 millones de pesos por recompensa, por información sobre atentado en Cúcuta. ¿Qué cree usted que hay detrás de todo esto, como el gobierno, a tan solo, a menos de 24 horas, se atreve a decir ya, hacer los señalamientos? Mario Riz, lo que pasa es que, como lo expliqué al principio, hay unos antecedentes comprobados de reuniones, de coordinaciones hechas en territorio venezolano para desarrollar este tipo de actividades, como las que le mencioné también al principio. En segundo lugar, déjeme decirle, el ministro de Defensa de Venezuela tiene toda la razón. Aquí en Colombia no podemos negar que somos los principales y primeros productores de cocaína en el mundo, pero él tampoco puede mirar solo por un ojo, porque es que Venezuela, por Venezuela, sale más del 30 o 40% de la cocaína que producimos aquí. Luego son tan culpables ellos como lo somos nosotros. Y el problema base de todo esto es el narcotráfico, que en Colombia nos está trayendo violencia. En Venezuela les está trayendo grandes recursos y también violencia. Fíjese usted lo que acaba de suceder con la muerte de los alfiles de Iván Márquez, de esa disidencia de las FARC, que se llamaba la Nueva Marquetalia, que quedó desmantelada después de que le asesinaron a su hombre de medios, a sus dos hombres de guerra, y que está solo. Igual más, todo eso es producto alimentado por el narcotráfico. Ofrecer una recompensa es parte de la estrategia, porque con seguridad que hay en este momento en desarrollo un proceso investigativo con gente muy avesada de la policía, y hay que tener en cuenta también de que esto se está dando en un contexto muy particular, que es el contexto de Cúcuta, norte de Santander, Catatumbo, tal vez la parte más violenta de toda la frontera colombo-venezolana. Ahí es donde tenemos cotidianamente asesinatos, muertes, secuestros, francotiradores asesinando a soldados y policías. Tenemos un promedio de un hombre de la fuerza pública asesinado a cada 48 horas en el país y el mayor porcentaje, 70, 60% de esos asesinatos están sucediendo en el Catatumbo, el resto en el Cauca. Para no agregarle la cuenta de los llamados líderes sociales, líderes políticos, que están siendo también blanco de estos grupos irregulares, armados, todo tiene como principio fundamental el narcotráfico, el dinero, las pingües ganancias que deja ese negocio ilícito de las drogas. Sí, este es un negocio muy grande y nos preguntamos si de alguna manera se le va a poner coto, ¿no? Porque tenemos años escuchando estos mismos temas. Veía una entrevista que usted ofreció a los medios de Colombia sobre la cantidad de justiciamientos que se han hecho en el Catatumbo y es algo impresionante. más de 200 víctimas recientemente, personas inocentes que no tienen que ver con este proceso y que por estar en esa zona fronteriza irremediablemente caen en esa lista, en esas estadísticas. Un televidente nos pregunta si con la apertura de la frontera se hace más sencillo que sucedan estos hechos terroristas justamente en esa frontera colombo-venezolana. Evidentemente, la apertura de la frontera tiene unos efectos positivos pero también trae unos efectos negativos. Uno de los efectos negativos es ese. Se facilita mucho más el tránsito de personas vinculadas con estos grupos irregulares que pueden falsificar su identidad que debido a la falta de mecanismos más modernos y actualizados del gobierno colombiano y a falta de una identificación certera de los hermanos venezolanos que cruzan la frontera pues se abre una brecha para que los terroristas puedan realizar sus actividades aquí. Por otra, eso también tiene efectos positivos. Se trata de reducir la gran cantidad de trochas que hay, más de 150 trochas que hay a lo largo de toda la frontera. Pero ahí hay un problema y es de que con esas trochas hay bandas especializadas dedicadas a hacer dinero. A ellos no les conviene que se abra la frontera. Entonces, es un problema bastante complejo con muchas variables que desafortunadamente ni el gobierno colombiano ni el gobierno venezolano han podido arreglar. Quisiera hacerle ya una última pregunta para cerrar la entrevista. Usted es una persona muy estudiada, creo que ha pasado gran parte de su vida preparándose. Ha estudiado en Harvard, en Colombia, tiene múltiples certificados, maestría, doctorados. Una experiencia increíble. No me bastaría el programa para poder hacerle la introducción. Quisiera saber cuál es su opinión. Existe una disposición por parte de los gobiernos como Estados Unidos, Venezuela, Colombia, de acabar con esta situación del narcotráfico porque leemos las noticias y vemos cómo Estados Unidos decidió desincorporar a las FARC dentro de la lista de organizaciones terroristas y decimos, pero no parece esto un doble discurso. O sea, tiene una coherencia con la realidad. La verdad, yo no le encuentro la explicación, pero me gustaría que usted nos pudiese ilustrar un poco sobre este tema. Marjorie, ni usted ni yo le encuentro una explicación lógica a todo esto. Si bien es cierto que el discurso oficial de todos los gobiernos que usted acaba de mencionar y de todos los gobiernos de la región es de que hay que luchar en contra del narcotráfico, en contra de la economía ilícita, todo el discurso que usted y yo leemos y oímos y vemos en todos los medios, la realidad sobre el terreno es que no hay tal. Colombia, en este gobierno, ha casi que duplicado la extensión de sus cultivos ilícitos. La producción se ha disparado. Ahora tenemos, antes tenemos decomisos de alijos de cocaína de dos, tres kilos, cuatro kilos. Ahora usted ve y se decomisan toneladas, cinco, cuatro, tres toneladas. Se decomisan en Buenaventura, en Tumaco, en la costa atlántica. Es decir, la evidencia es de que el negocio no ha parado, el negocio sigue aumentando. Le voy a dar este dato. En Colombia, el dinero que produce el narcotráfico, dinero ilegal, es casi el 3% del PIB colombiano. Eso es cualquier cantidad de dinero. Y de ese dinero, de ese 3%, entra a la economía legal del país a través de lavado de activos, bueno, todo lo que usted quiera, más o menos el 2, 2.2% de ese dinero ilegal. Entonces, una economía que tiene esa gran cantidad de aporte económico a su sistema financiero, económico y demás, pues ahí es cuando uno empieza a preguntarse lo que usted me acaba de decir. ¿Esto no es un doble discurso? ¿No? ¿Si estamos realmente interesados en acabar con el narcotráfico? ¿O qué es lo que hay ahí? No se trata de culpabilizar a nadie ni decir que el gobierno no está haciendo. El gobierno está haciendo lo que puede hacer. Pero fíjese usted que aquí en Colombia la fumigación se acabó. Este gobierno estamos a cuatro meses de acabar el gobierno y jamás se fumigó. Que ha sido, ha demostrado ser la herramienta más eficiente para reducir, por lo menos, la extensión de los cultivos ilícitos. No se fumigó, se erradicó, se dieron otros beneficios, todo lo que usted quiera, pero la resiembraba por su 50%, ya estamos en más de 200 mil hectáreas, 200 y pico mil hectáreas, producimos más o menos 1.400 toneladas métricas de cocaína. Es decir, uno no ve que este negocio ilegal realmente haya tenido un freno durante todos estos años. Y lo mismo de Colombia pasa en Venezuela, solo que en Venezuela miran para otro lado y se hacen los inocentes y le echan la culpa a Colombia. Ellos son copartícipes, cómplices de todo este fenómeno del contrabando de drogas. Ahora, ¿cuál es la recomendación para las personas que están a un lado u otro de la frontera que no tienen que ver, sino que más bien son víctimas de este proceso? Porque lo que ocurrió ayer sin duda alguna impacta mucho al colectivo, la emocionalidad de la gente que se siente vulnerable y que recuerda la historia reciente de Colombia con tantos atentados terroristas. Es decir, la gente no se siente cuidada, protegida, resguardada, que es lo que debería brindar ambos gobiernos. No, el problema es que Cúcuta es una ciudad fronteriza con una dinámica comercial increíble. De pronto, de las ciudades colombianas es la más dinámica en ese aspecto. Cúcuta. Cúcuta es el eje de la relación colombo-venezolana. Tiene un estatus especial, comercial, financiero, bancario, de recursos, de petróleo, tiene cuotas especiales y demás. Estos atentados afectan mucho psicológicamente no solamente a los pobladores de Cúcuta, a los habitantes de Cúcuta, sino, como usted lo dice, a los hermanos venezolanos que vienen desde Caracas y desde diferentes partes del país. Fíjese usted, aquí ya tenemos las Naciones Unidas estiman en más de seis millones de migrantes venezolanos cruzando por esa frontera para erradicarse en diferentes países de América Latina. Aquí en Colombia ya superamos los dos millones de venezolanos. Esto envía un mensaje muy complicado para el gobierno. Estamos viendo un nuevo ciclo de violencia en Colombia. Eso lo hemos advertido repetidamente en diferentes foros y entrevistas y demás. Todo esto como consecuencia directa de los acuerdos firmados en La Habana que dejaron sin tocar, dejaron impunes, vírgenes, todos los aspectos relacionados con el narcotráfico. Sí, hablaron del narcotráfico, que eso es malo, que eso hay que arreglarlo, pero las FARC jamás dieron rutas, nombres, contactos, jamás dijeron de eso. Los propios de las FARC una vez en el Congreso fueron señalados de continuar narcotraficantes y mire dónde terminaron, en la nueva Marquetalia, Santrich, Iván Márquez, todos estos señores. Entonces, es muy complicado el panorama y los hermanos venezolanos lo mejor que pueden hacer si van a cruzar a Cúcuta, a comprar, a comerciar, no sé, a ver, ven claramente identificados para que allá en el control fronterizo los puedan identificar y puedan facilitar su acceso y su salida. Ya en territorio venezolano, ahí ya las autoridades colombianas no es mucho lo que puedan hacer, pero por el parte de Colombia sé que de la migración, del Departamento de Migración existe la mejor voluntad para darle acogida a los venezolanos. Muchísimas gracias por esta entrevista, se nos acaba el tiempo, según nos cuenta, pareciera que el interés económico está por encima de la seguridad y el interés de los ciudadanos. Gracias, John Marulanda, abogado y coronel en retiro del Ejército de Colombia por esta importante entrevista que nos da luces sobre lo que ocurre en este panorama de atentados terroristas en la frontera colombo-venezolana.